...no menos de dos años que Pepe Martínez, digamos que Topito Martínez, Pepe de la guitarra, declaraba como a su sucesor, ¿no? A Fofi, un chico muy joven que punteaba en su comparsa, ¿no? De Topito Martínez. Bueno, pues Fofi es una de las incorporaciones a esta comparsa. Pepe Martínez, que recordemos que él fue guitarra y director, o al menos director musical, ¿no? De la agropección de Antonio Martín. Y qué casualidad, ¿no? Ahora, en esta, digamos, parte joven del grupo, va a estar uno de los herederos, el heredero natural declarado por Topito Martínez, Fofi. Bueno, 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 se va a desvelar el misterio. La silueta de una diosa Gades en el escenario. Luces de atardecer. Y vamos a escuchar. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí. ¡Hop! ¡Gracias! Que mientras tenga alegría Y un soplo de día Yo seguiré Con un grupo de amigos Dos centavos a la mesa Una copa de vino Y la puerta abierta Pa' que beba conmigo Por el que quiera pasar Que aquí cabemos dos Sin otra condición Que capitanear Y a rompar De una cola Se me escapa el corazón Tras los nubillos Y aunque te ha De esta forma capitanea En cuanto vuelo a febrero Ha pasado mi camino Me provoco musiquillo Por estar aquí de nuevo Y sentirme una vez más Compero, decaí, compero Sin importarme la edad Sin importarme la edad ¡Vámonos por caí! ¡Vámonos por caí! ¡Vámonos por caí! Si cantando media vida, llevo aquí todavía, no ha nacido quien deja a ti Por aquí llega el levante, llevándose por delante, con lo que sobra y es todo No sigas tanto, pichita, que Cádiz no está sorda, que Cádiz no está sorda Deja la suerte, pero se nos quiere, que la juventud se muere con pena en este rincón Vamos entonces a ver a los desafíos, y cantemos todos unidos Contra el paro, los desafíos, los abusos, la maré que los parió Cádiz, ya depende lo nuevo, peleando y sintiendo con lo que ha gritado Cádiz, para que tú no seas, esa falsa moneda, que va de mano en mano Y que sepa el mundo entero, que en Cádiz hay que morir Escucha bien chaval, lo que te voy a decir Deja ya de cantar, que en Cádiz hay que morir En Cádiz, lo que hay es que currar En Cádiz hay que vivir En Cádiz hay que morir En Cádiz hay que vivir En Cádiz hay que morir En Cádiz hay que vivir Bueno, a esto se le llama reventar el teatro con una presentación Mira, mira, mira cómo está el teatro Ahora nos lo muestran los compañeros Porque está medio teatro, todo el teatro En pie, tras esta presentación de Ley de Vida Qué bonita la idea del desafío de las dos generaciones Pues qué bonita idea, ¿eh? Las de los comparsistas de los 80 y los actuales Y los nuevos, los modernos Es la tradición versus la modernidad Fíjate que han mantenido incluso esa dualidad Hasta después de haber cantado la presentación Cómo unos se han quedado con el rostro hacia abajo, quietos Y los otros festejando Cómo han sido acogidos por el teatro, ¿no? Los 80 y el siglo XXI, 2017 Y qué detalle, un reloj, el tiempo Qué bonita idea, ¿eh? Ley de Vida Vamos a ver cómo toca la guitarra el niño este, ¿eh? Vamos 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 ¡Aquí está! 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 Su toquecito en esa letra, qué honor, ¿eh? Antonio Martín, ahí en una copla que quede para el recuerdo. Gracias al maestro y el honor es ser gaditano y lo que demuestra esta ciudad cuando decide que Miguel sea cartero real, porque no puede haber uno mejor. ¡Ey! 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 Quirriti tan 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 Quemos empezar por caí, cantando por caí, vamos a acabar Porque es la única manera de estar todo de acuerdo y al mismo compad Que las cosas que aquí pasan se quedan en casa y se la van aquí Que esto no es el parlamento, donde nunca están de acuerdo Ni pa' dejarnos vivir Con la compra jaditana, que hace más de un siglo día Que el primer ciri gocero, bajo nuestro carnaval El primer ciri gocero ataña, que dios negro ni fregó Que el primer ciri gocero, que mecatero, que me alegra primeros corazones Ole, 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 que salimos en el upon nel Yo quisiera empezar de nuevo, ni acabar lo que tú empezaste Yo quisiera morir viviendo, y yo vivir y nunca morirme Yo morro a hacerme de tus sueños, y yo me veré donde tú me vistes Y plaza de las flores, donde hasta el cielo fuera tan guillo Oye viejo, se te va el coco, que se te va Y cuando hasta allí yo me vuelvo, loco aunque termine la facultad Loco, loco, viejo, loco, que antes que nada soy Yo siempre estuve algo loco, y es que para ser coplero, la locura es sencilla Para cantar lo que tú piensas, sin que nadie ponga rienda a tu forma de pensar Cambiar los miedos por los sueños, sin ceder en el empeño Y aunque pierdas la razón, loco, para seguir diciendo Lo que sigues sintiendo, mi loco corazón Que sigo siendo partidario, de la verdad de la calle, parte de los diarios Y preferir, prefiero, antes que ganar el cielo Perderme en el recado de tus labios La verdad de nuestro cielo, vale un gaño consentido, el gobierno con su mando Es que yo no cambio el paraíso, por la risa de un niño y el cariño de una madre Y prefiero donde vaya, morir dando la batalla, a vivir como un cobarde Esta es mi locura y mi sin razones Bendita locura que no tiene cura Locura de amores Locura de amores Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver si ha merecido la pena Esta fusión de experiencia y juventud Dice el refrán que lo que se aprende en la cura Siempre dura Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El Fletilla y el Chimenea Juanito, José, Eduardo, Delgado Aguillo y el Carota Y siguiendo esta cadena, el labón por el labón, cada uno a su manera que le ponga el corazón. Y el que no sepa que aprenda, que la copa es carnaval, aunque muchos no lo entiendan, tiene que ser siempre Gaby, siempre Gaby, siempre Gaby. Aquí me tienes, con tu copla prendía, tan tuya como mía, porque a mí también me fue. Aquí me tienes, con cincuenta carnavales, tú a mi vía, dándolo todo por calle, no sé si se me quiere. Aquí no tienes, con un viejo retrato que perdura con los años, el pasado y el presente. Aquí no tienes, y ahí nos vamos levantando en la derrota, intentando que tu copla suena Gaby, ahora y siempre. Siempre, siempre. Así que sécate las lágrimas, y damos juntos de la mano, que no hay quien pueda con los duendes, cuando se canta el capitano. Mi capitano empieza a andarte, mi vida será capitana, mi capitano voy a cantarte, hasta ese día en que me vaya. Aquí me tienes, aquí me tienes, como tiempo y sigue en fin, como lo que comienza a terminar, lo que nace acaba por morir. Es ley de vida, es ley de vida, es ley de vida, donde todos queremos soñar, y que nunca más sueño acabe. No sé si será la vez, no sé si será la vez, pero es lo que me viene a pasar, y a mí siento un llamar. Cuando pelo la papa contigo del mundo, me olvido cantando que caí, y me pierdo, a tu barrio, a tu barrio, con su vida, y mirando, de la viña, a tu barrio. ¡Vamos a call try! ¡Vamos a callar! ¡Vamos a callar! Esperando que rega el sol, por todos los barrios de nuestro rindos. Y cabero, cabareos, de cadernos y afillero, nuestros hijos, nuestros viejos, vamos juntos, vamos lejos, vamos a callar. Respeñaron todo el corazón, porque Cádiz aquí no pasó. Respeñaron todo el corazón, porque Cádiz... Con un lujo de amigos, dos sentados a la mesa, una copa de vino y las puertas abiertas. Pa' que beba conmigo, soy el que quiera pasar, y aquí nabemos dos sin otra condición que la habitanear. La habitanear, la habitanear, la habitanear... La habitanear... La habitanear... La habitanear... ¡Gracias!